... Mi familia va a venir a verme... ...para un concierto que tengo dentro de tres semanas... ...eso es muy bueno, llevo tiempo sin verles. Mi niño tiene tratamiento de cáncer de retina... ...y ha salido todo bien... ...es la única buena noticia que tengo, su salud. Pues ha pasado algo muy bueno... ...y es que tengo un trabajo que me gusta mucho... ...desde zonista de un hotel, una residencia... ...y me deja mucho tiempo para estudiar lo mío... ...que es teatro... ...es fin de semana y tengo esto, eso es muy bueno. Todo, porque estoy de Erasmus... ...pues encuentro nueva gente... ...conozco mucha gente y... ...tengo muchos nuevos amigos... ...creo que puedo después viajar, verlos en sus países, todo. ...pues estar aquí tomando el sol... ...te parece poco... ...estar aquí tomando el sol. Bueno, sí, probablemente que quizás me he encontrado conmigo mismo... ...y he decidido ya lo que quiero hacer en mi futuro. Es el sol y el calor. Sí, también el sol, que ya la gente cambia... ...todo, todo en Madrid. Encontrar trabajo igual. Pues que ha venido mi madre de viaje... ...encontrar trabajo... ...y ya... ...mi hijo que me hace sonreír todos los días. ¡Gracias!